La violencia. Tomado de los escritos y conferencias de Jiddu Krishnamurti. Mediante la violencia no se conseguirá nunca la paz. Un estado policial no puede producir un ciudadano pacífico. Por medio de la opresión y la represión no se obtendrá la paz. Una sociedad sin clases no se puede establecer si hay un partido o grupo todopoderoso. Y la paz jamás puede ser el resultado de una dictadura. Esto es obvio. ¿Cesa la violencia por medio de la violencia? ¿El odio por medio del odio? Si me odian y en respuesta yo los odio. Si actúan contra mí de un modo violento y de la misma manera actúo yo contra los demás. ¿Cuál es el resultado? Más violencia. Mayor odio. Mayor amargura. ¿No es cierto? El odio engendra odio. La mala voluntad engendra mala voluntad. El espíritu de represaria crea solamente mayor violencia y antagonismo. O aceptamos este modo de vida con violencia y todo lo demás y nos preparamos para la guerra. O decimos que la inteligencia humana puede encontrar un modo diferente de vivir en el cual no exista la violencia. Eso es todo. Pero esa violencia prevalecerá mientras haya comparación, represión, desigualdad, conformidad y autodisciplina como un modo de vida y de acuerdo con patrones y modelos establecidos. ¿Deseamos practicar la violencia porque vemos en ella una solución a los problemas del mundo? ¿Iríamos a una guerra o enviaríamos a nuestros hijos por apoyar una ideología, a un grupo político o por apoyar a una nación? Cuando me impongo sobre usted, eso es violencia. Cuando me comparo con usted, que es más famoso, más inteligente, estoy ejerciendo violencia sobre mí mismo. No es así. Soy violento. Hemos convertido la vida en un campo de batalla, con cada familia, cada grupo y cada nación en contra de la otra. Al ver esto, al verlo no como una idea, sino como algo que realmente observamos y debemos afrontar, como un hecho, nos preguntaremos, ¿qué es todo ello? ¿Por qué seguimos así sin vivir ni amar, llenos de miedo, odio y de terror hasta que morimos? Estas preguntas no se las formulan aquellas personas que están cómodamente establecidas en ideales de familia, en una casa confortable, que tienen algún dinero, que tienen su esposa o esposo y que son respetables y burguesas. Así como tampoco el que se levanta muy temprano a buscar trabajo o a buscar algo de qué comer para sus hijos. Este es un problema muy humano y común que toca la vida de todos nosotros, ricos y pobres, viejos y jóvenes. ¿Está usted interesado en la violencia? ¿Está usted involucrado en la violencia? ¿Está usted preocupado por esta violencia, tanto por la suya como por la del mundo, hasta el punto de sentir que no puede vivir de esta manera? La vida entera es violencia, en lo pequeño y en lo grande. Si queremos averiguar si es posible salir de toda esta estructura de la violencia, es necesario investigarlo. Esto es lo que estamos tratando de hacer. El medio y el fin no son dos cosas diferentes, desconectadas, ¿verdad? El fin y el medio son una sola cosa. El medio es el fin, el único fin. No hay meta aparte del medio. La violencia como medio para la paz no es más que la perpetuación de la violencia. El medio es lo único que importa y no el fin. El fin está determinado por el medio. El fin no está separado del medio. La violencia es un estado de perturbación, de conflicto. Hallándonos en estado de conflicto, queremos lograr un estado en el que no haya conflicto por medio de la violencia. Pero ese estado de no conflicto es el resultado del tiempo. Tiene una duración, evidentemente. Porque para lograr ese estado de no violencia, seguimos siendo violentos. Y por lo tanto, el estado de no violencia es solo un ideal, una idea, una ilusión. Es importante ver cuán falso es decir, el fin justifica los medios. Si los medios son violentos, el fin, el resultado, será violento. Si el fin, el objetivo, es la no violencia, pero usamos medios violentos, el fin seguirá siendo violento. Encontramos además que la violencia tiene su propia dinámica, se sale de control, generando monstruos e innombrables atrocidades e infamias. Por medio de la resistencia, ¿cómo puede existir lo libre, lo verdadero? La libertad está al principio y no al final. La meta es el primer paso. El medio es el fin. El primer paso debe ser libre, no violento. La disciplina, la resistencia, implica compulsión, sutil o brutal, exterior o autoimpuesta. Y donde hay compulsión, habrá temor. El miedo, la compulsión, se utilizan como medio para un fin, siendo el fin el amor. ¿Puede haber amor por medio del temor? El amor existe cuando no hay temor en ningún nivel. Entonces, gracias a un medio falso, esperamos conseguir el fin verdadero. Mientras el hombre sea utilizado psicológica o físicamente, ya sea en nombre de Dios o del Estado, habrá una sociedad basada en la violencia. Utilizar al hombre para un propósito es una treta empleada por el político, el sacerdote y por nosotros mismos. Cuando utilizamos el uno al otro para nuestra satisfacción mutua, puede haber relación alguna entre nosotros. Cuando utilizamos a otro para nuestra comodidad y bienestar, es como cuando utilizamos un mueble. ¿Tenemos alguna relación con los muebles? Podemos decir que son nuestros y eso es todo, pero no tengo vinculación o relación alguna con ellos. Del mismo modo, cuando utilizamos a otro para nuestra ventaja psicológica, económica o física, generalmente esa persona es nuestra, la poseemos. ¿Y es la posesión una relación? El Estado utiliza al individuo y lo llama a su ciudadano, pero no tiene relación con el individuo. Se limita a usarlo como un instrumento. Un instrumento es una cosa muerta y no puede haber relación con lo que está muerto. Cuando utilizamos al hombre para un propósito, por noble que sea, lo queremos como un instrumento, como una cosa muerta, entonces no podemos utilizar una cosa viviente. Nuestra sociedad se basa en la utilización de cosas muertas. La utilización de otro convierte a esa persona en instrumento muerto de nuestra satisfacción. La relación no puede existir más que entre lo viviente, entre seres vivos. Y la utilización es un proceso de aislamiento. Este proceso de aislamiento es lo que engendra conflicto y antagonismo entre los hombres. ¿Por qué hay contradicción en nuestra vida? Hablamos de los ideales de paz, de no violencia, y sin embargo ponemos los cimientos de la guerra. Queremos la paz y sin embargo nuestras diarias actividades a la postre nos conducen a la guerra. Queremos luz y sin embargo cerramos las ventanas. Nuestro propio proceso de pensamiento es una contradicción, un querer y no querer. Esta contradicción es sin duda inherente a nuestra naturaleza y es por consiguiente bastante desesperado tratar de ser íntegros, completos. El amor y el odio parecen ir siempre juntos. Por naturaleza, soy un ser humano violento en mis pensamientos, en mi forma de vivir. Soy agresivo, competidor, brutal. Soy eso. Y me pregunto, ¿cómo voy a vivir en forma diferente? Porque la violencia engendra tremendos antagonismos y destrucción en el mundo. Quiero comprenderlo y librarme de eso, vivir de una forma diferente. Entonces me pregunto, ¿qué es esta violencia en mí? Es frustración porque deseo ser rico o famoso y sé que no puedo serlo y por lo tanto odio a las personas que lo son. Soy celoso y no deseo ser celoso y odio ese estado de celos con toda su ansiedad, temor, molestias y por tal motivo lo reprimo. Hago todo esto y me doy cuenta de que constituye una forma de violencia. Ahora quiero averiguar si eso es inevitable o si hay una manera de comprenderlo mirándolo y haciéndole frente de manera que pueda uno vivir en forma distinta. Por lo tanto, tengo que descubrir qué es la violencia. A causa de la astucia y de la fuerza tendenciosa de la violencia nos vemos fácilmente arrastrados en esa corriente brutal a menos que nosotros mismos estemos libres del odio, libres de violencia. Repito. Si estamos libres de ella, entonces no surge la cuestión de la actitud que deba asumirse hacia sus múltiples expresiones. ¿Qué debo hacer con la violencia o mi actitud con los violentos? Si somos profundamente conscientes del odio mismo y no meramente de sus expresiones arteras, veremos el sinsentido del odio y de la violencia. Seguramente estamos prontos a odiar, a ejercer venganza, revancha, si nuestro pensamiento está confinado en el yo, en el ego. Al comprender la causa del odio, nace la sensibilidad, el afecto que surgen a través del estado de atenta percepción. Si de todo corazón aborrecemos las matazas y la violencia en cualquiera de sus formas, encontraremos el medio de vivir pacífica y creadoramente. Si este es nuestro fundamental interés, averigüemos dónde están las causas, los instintos que engendran la violencia, el odio y los asesinatos en masa. ¿Nos anima ese interés total y apasionado de suprimir la violencia y la guerra? La prevención de estos horrores y destrucciones, siempre en aumento, depende de cada uno de nosotros. No de tal o cual organización o plan de reforma, ni de ninguna ideología, ni de la invención de mayores instrumentos de destrucción, ni de ningún jefe o dirigente, sino de cada uno de nosotros. Tenemos que arrancar de nosotros mismos los motivos que inducen a emplear la violencia y a matar, no importa la razón que se dé para ello. Si deseamos acabar con las guerras, tendrá que producirse una revolución íntima, radical y profunda, de tolerancia y compasión. Entonces, nuestro pensar-sentir tendrá que librarse del patriotismo, de la codicia, de todo apego, de toda identificación con determinados grupos y de todas las causas que engendran enemistad. Desarraigar de nosotros las causas íntimas de enemistad y violencia. Solo así habrá paz y regocijo en nuestro corazón, lo que surtirá inmediato efecto en torno nuestro. Tenemos que reeducarnos para no asesinar, para no liquidarnos los unos a los otros, por causa alguna, por más justa que ella parezca para la felicidad futura de la humanidad, ni por ideología alguna, por más prometedora que ella sea. Nuestra educación no tiene que ser meramente técnica, pues ello inevitablemente engendra crueldad, sino que debe enseñarnos a contentarnos con poco y a ser compasivos y afectuosos. Nadie, salven nosotros mismos, nadie, salvo nosotros mismos, puede conducirnos a la paz. Solo con nuestra reflexión, nuestra comprensión, con nuestra compasión y con el despertar de nuestro entendimiento, podrá establecerse la paz y la buena voluntad. ¡Gracias!